¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bill. Encantado. Chris está... ¿Qué haces por aquí? Linda camioneta. Bueno, es la camioneta de mi esposa. ¿En serio? Sí, viejo, en serio. Así que aquí tienes una hermosa camioneta para tu esposa. Sin duda. ¡Guau! La usa todos los días. Lleva a los niños a la escuela, hace las compras, la rutina. Levanté la suspensión y le puse ruedas más grandes y ella no quedó satisfecha. ¿Qué? Por eso decidí ponerle algo más grande. ¿No le alcanzó con eso? No, creo que no. Cuando llega una camioneta grande siempre me entusiasmo. Pero cuando el cliente quiere que este monstruo sea aún más grande, me entusiasmo más. Le gustan mucho las camionetas altas. Creo que le gusta ir a cargar gasolina y que los tipos le pregunten por la camioneta. Y tener una camioneta mejor que la de otros. Sin duda, sin duda. Y muero por verle la cara cuando vea lo que hiciste con esto. ¿Es una sorpresa para ella? Sí, cree que la traje al taller para hacerle un mantenimiento. Excelente. No hay nada mejor que regalarle a tu esposa un lindo vehículo, obviamente. Por supuesto, viejo. Y tú, ¿sabes? Modificaste esta y a tu esposa le gustó. Y sé que va a pasar lo mismo con la de ella. Un fanático de los vehículos le hace un regalo a su esposa. Lo entiendo totalmente. Quiere que tenga lo más grande, lo mejor. Y eso vamos a darle. Así que tenemos rienda suelta para hacer lo que queramos. Lo que quieran. Suspensión. Suspensión, llantas, neumáticos, semiejes y la mejor suspensión neumática para que ajuste la altura como quiera. Ah, excelente. Que parezca más grande. Sí, veo que nos estamos entendiendo. Si la camioneta va a ser tan alta, vamos a ponerle escalones abatibles para comodidad de su esposa y sus hijos. Y los adornos en los huecos de las ruedas del mismo color para que parezcan más grandes, pero también tengan elegancia. Sí, me gusta. Y hacer coincidir el color de todo lo que hay debajo va a quedar muy, muy interesante. Excelente. Mucha gente asimila una camioneta alta a un cambio de resortes. Un poco más de altura, llantas y neumáticos más grandes. Esto va a ser muy distinto. En cualquier lugar del mundo, esto es la más alta gama. No hay nada mejor. Una 2500 ya es grande, ya es alta, enorme. Pero estamos en Texas. Aquí este trabajo lo hacen hasta los concesionarios. Así que vamos a hacer algo totalmente único para Chris y para su esposa. Linda camioneta. Hermosa. ¿Cierto, no? Ajá. Denali 2500-2020. Ya tiene suspensión alta, ruedas más grandes. ¿Y para qué la trajo? Porque parece que no es tan grande. Quiere más altura. Y va a ser una sorpresa para su esposa. Que no se entere la mía. Imagínate que hablan dos vecinas y una le dice, oh, le compró una camioneta. Ajá. Y a mí me compró flores. Se arma un lío en todo el barrio. Algo más grande. ¿Qué pensaste? Ponerla en el elevador y cortar todo. Cambiar las barras del chasis de punta a punta. Ningún soporte, nada. La suspensión delantera independiente no es tan llamativa como un eje rígido. Vamos a ponerle ejes rígidos adelante y atrás. Y un equipo de suspensión neumática para que pueda ajustar la altura. Y por supuesto, todo lo demás. Llantas y neumáticos enormes, por lo menos de 42. Tiene ese aspecto agresivo, imponente. ¿Cuánto mide? No sé. Quizá necesite una escalera. Vamos a sacar estos estribos, pintar el chasis, hacer coincidir el color de todos los plásticos, muchas luces debajo. Pero los pobres tipos que paren al lado de ella con su camioneta alta se van a sentir muy mal. Ya está en el elevador y ahora vamos a desarmar todo. Sacar el kit de suspensión, dejarlo en pallets y devolvérselo al cliente por si quiere venderlo, regalárselo a alguien o lo que quiera. Eso es todo. Sacamos el cardán, ahora los amortiguadores. Cuando termine con esto, voy a sacar los soportes. Vamos a bajar el tren trasero entero y sacarlo de aquí. No vamos a usar nada de esto de la geometría. Soportes, topes, queremos que no se vea nada. Vamos a cortar todo, vamos a alisar y a partir de ahí vamos a hacer todo nuevo. Vamos a poder poner el escape donde queramos y construir todo a nuestra manera. Conseguir componentes es una pesadilla. Pero como fabricamos, no vamos a esperar, sino fabricar lo que necesitamos. Sacamos todo lo que era original y vamos a ponerle ejes rígidos. Hay que poner un eje que sea compatible con el trasero porque si no, el ABS no funciona. Por eso vamos a encargar los ejes a Power Stroke Axels. Tenemos este chasis de 250. Vamos a sacar todo, deshacernos de lo viejo y empezar desde cero con los soportes y componentes nuevos. Bien, es fundamental que los ejes delantero y trasero estén bien alineados. Así que con este láser mido la distancia entre un extremo y el otro y verifico que estén perfectamente paralelos y a la misma altura. Esto es fundamental para seguir con el resto. Los ejes están en su lugar y lo próximo es darle más altura a la camioneta. Vamos a fabricar una placa y atornillarla al chasis. Fijar todo y vamos a tener espacio para fijar los cuatro brazos de la suspensión. Tenemos una idea general de dónde van a estar los brazos una vez que estén listos. Esta es la base del chasis. Lo único que me falta es pensar cómo va a fluir todo el diseño. Dibujo en el cartón para tener una idea más clara de cómo va a quedar cuando este esté terminado. Algunos diseñan esto en una computadora, pero, ¿sabes? prefiero mirarlo dibujado debajo del vehículo. Cada uno desarrolla los proyectos a su manera. Esta es mi manera. Así que prefiero ver la parte terminada en tiempo real y cómo va a quedar en tiempo real. Sí, es lo que queremos. No me gusta que todo quede cuadrado. Quiero ver un estilo algo elegante. El cambio es para mejor. ¡Jessie! Hola. Mira, viejo. Con barras de un cuarto. Ok. Van a ser mucho más largos que los que hicimos hasta ahora. Por eso están tan juntos. Van a quedar muy bien. Estoy volcando las medidas a la computadora y después voy a cortar con la cortadora de plasma. Voy a fabricar dos. Son los dos del lado externo. Después hago los dos interiores. Concuerda con la plantilla y ahora que sé que está bien voy a fabricar uno más. Hago los agujeros. Pulo y llevo al taller. Voy a fabricar los agujeros. Voy a fabricar dos agujeros. Voy a fabricar una matriz. No. He by fabricar dos. おお. No. Voy a fabricar dos agujeros. Gracias.